Hola, bienvenidos, ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. Además de cuidar de nuestra dieta e incluir alimentos que nos ayuden a sobrellevar los síntomas de la menopausia, también podemos recurrir a remedios alternativos, como las flores de bach. La menopausia es una etapa muy importante de cambios para la mujer que suele ocasionar diferentes síntomas, como sofocos, sudores, sequedad, sobrepeso, inestabilidad en el estado de ánimo no obstante, cada mujer lo vive de manera diferente y con mayor o menor intensidad. En este video te ofrecemos 9 soluciones naturales para aliviar los síntomas de la menopausia con la alimentación y algunos remedios muy eficaces y sin efectos secundarios. A continuación pasaremos a conocer cuáles son los remedios naturales para aliviar la menopausia, y sin más preámbulos empecemos. 1. El ajo. Para mejorar la salud en general y prevenir los síntomas de la menopausia podemos beneficiarnos de todas las propiedades del ajo, un alimento medicinal que depura el organismo y mejora la circulación. Podemos consumir ajo crudo untándolo en pan tostado o bien añadiendolo a jugos de verduras caseros. También existen cápsulas con aceite de ajo para aquellas personas que no soportan su olor. 2. Jugos naturales. Además de algunos suplementos muy beneficiosos para una menopausia saludable y feliz, una alimentación equilibrada es siempre la clave para mantener la salud. Por este motivo, los jugos naturales, elaborados en casa con frutas y verduras, son imprescindibles en una dieta completa y natural. Nos aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales, así como de fibra, la cual es muy adecuada para mejorar el tránsito intestinal y, en consecuencia, la depuración del organismo. De este modo evitaremos la acumulación de toxinas que empeora los síntomas de la menopausia. 3. Semillas de chía. Si ponemos las semillas de chía en remojo toda la noche observaremos cómo el agua se vuelve gelatinosa. Esto sucede por su contenido en musílagos, los cuales nos ayudan a limpiar el intestino en profundidad. Si tomamos este remedio diario conseguiremos perder volumen en la zona del vientre, sobre todo si sufrimos gases o estreñimiento. También podemos añadir la chía batidos, jugos, bizcochos o galletas. De este modo la consumiremos sin darnos cuenta y lograremos una cintura menos abultada de manera progresiva. 4. Legumbres. Las legumbres son un alimento muy beneficioso en la menopausia por dos motivos. Por un lado, son ricas en proteína vegetal y fibra, de modo que mejoran la función intestinal y ayudan a reducir la grasa que se acumula en la cintura. Por otro lado, son ricas en fitoestrógenos o estrógenos de origen vegetal, los cuales ayudan a regular los desajustes hormonales que se sufren en esta etapa y causan los molestos síntomas. 5. El ginseng. El ginseng es una planta medicinal muy adecuada para tratar los estados de depresión y tristeza habituales en esta fase de cambio. No obstante, no se recomienda en casos de nerviosismo e hipertensión arterial, ya que es un remedio para activar el organismo. Podemos realizar tratamientos de 10 días y descansar el resto del mes. Notaremos una mejora importante del estado de ánimo. 6. La maca. La maca es un tubérculo originario de los países andinos que nos ayuda a regular los desequilibrios hormonales de manera natural y sin efectos secundarios. Además, es un excelente alimento para la piel y el cabello, así como un afrodisíaco muy efectivo tanto para hombres como para mujeres. 7. La levadura de cerveza. La levadura de cerveza es un suplemento muy conocido para tratar los problemas de la piel, el pelo y las uñas. Asimismo, gracias a su gran contenido en vitaminas y minerales, se recomienda para mejorar los síntomas de la menopausia, dar energía y regular el sistema nervioso. 8. El aceite esencial de salvia. Los aceites esenciales son un recurso muy cómodo y eficaz para equilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente. En el caso de la menopausia, uno de los aceites más beneficiosos es el de salvia, para tratar la tristeza, la irritabilidad, la retención de líquidos o la hipertensión arterial. Podemos tomar una gota de este aceite cada día durante dos semanas, o bien aplicárnoslo en las sienes y las muñecas. 9. Flores de Bach para la menopausia. Las flores de Bach son esencias florales que tratan los trastornos físicos y emocionales. Las más adecuadas durante la menopausia son, el nogal y la madreselva, para adaptarnos al cambio, la rosa silvestre, para darnos energía y vitalidad, la genciana, para el desánimo, un terapeuta profesional nos ayudará a encontrar el preparado personalizado para nuestro caso. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada una de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ISMO